La Municipalidad de Pérez Celedón, aunque cerrará por unos días, el servicio de recolección de desechos se mantendrá con normalidad, exceptuando los días periodos 25 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018. Con relación al servicio para fin de año, se va a mantener igual, solamente que el lunes 25 y el lunes 1, son los dos únicos días que no vamos a olvidar el servicio, entonces para tomar esas previsiones y no sacar lo que nos corresponde ese día, sino guardarlo para entonces poderlo sacar el día siguiente, casi que empezamos con orgánico, pues entonces orgánico en el segundo día ya lo podemos sacar para que lo recojan. Durante estos días festivos en las casas hay mucho papel de regalo y bolsas, por lo que piden a la población no botarlos y no reciclarlos. Bueno, pues entonces aquí volver a sacar esa conciencia que tenemos, yo a veces uno dice, me regalaron esto, este montón de papel, pues busquémosle otro acomodo a todos esos residuos para no, pues que no se vea tan feo, ¿verdad? Sabemos que pues hacemos tamales y que ponemos arbolitos y todas estas cosas, pues con un poco más de conciencia y de buen manejo. Podemos evitar tanto, tanta basura o tanto residuo y tan feo que se ve en las calles. En cuanto a los árboles de Navidad, sobre todo de Ciprés, sí se recogen en orgánicos, pero tienen que ir picados. Los árboles cuando ya pasó 24, todo el mundo ya quiere 25, ya quiere quitar el árbol, entonces picadito o en una bolsa se lo recoge el servicio de orgánico. En el ayuntamiento hacen un llamado a la población a que no deposite la basura en otros lugares donde no le corresponde, pues han encontrado sitios llenos de bolsas de otras personas que no son de las comunidades donde se está recogiendo. Y que también no hagamos esto que algunas personas irresponsablemente lo hacen, de como no quiero la basura en mi casa, voy y se la pongo en otro basurero o en el centro, o lo dejamos y empezamos a hacer prácticamente, hemos estado viendo acumulaciones en la parte del Calvario, allá en la iglesia del Calvario, o cerca de nuestro hospital, ahí la nueva unidad, todo esto nuevo que hay, pues la gente viene y responsablemente pone toda esta basura ahí y sin ningún cuidado de que se va a ver feo, de que hacemos también un foco de contaminación. En estos días festivos habrá muchos desechos, así que separe y saque la basura al día que le corresponde.